caminar hacia un país en desarrollo. Cada vez vamos para atrás. Si ya se acordó con la nueva ley de partido y eso, esa ley, como el presidente de la Junta Central Electoral viene y dice que no, que se no. Amigo, usted no se gobierna, amigo. Amigo, usted se le olvidó ahí que usted es un funcionario público, que usted no es un funcionario del Partido de la Liberación Dominicana, que usted es un funcionario del pueblo dominicano y que usted se debe a la lealtad del pueblo dominicano. Usted, para mí, no debería estar un segundo más en la Junta Central Electoral porque usted nos representa la confianza que el pueblo dominicano anda buscando en una institución de esa altura. Para mí, usted es un charlatán. Para mí, usted, presidente de la Junta Central Electoral, que como yo no voy a ir ni como diputado ni como... Yo lo puedo mandar mil veces a la mierda. Un millón de veces a la mierda. Porque yo no tengo que ir a verle la cara a usted. Porque usted es lo que es un charlatán. Usted es lo que es un payaso del gran circo que tiene montado el PLD en la República Dominicana. Es una lástima que nosotros tengamos que soportar individuos como usted en posiciones tan importantes en que está en juego la democracia de la República Dominicana. Aplaudimos la decisión de Quique Antún, del Partido Reformista Social Cristiano, que dijo dos verdades hoy en la República Dominicana. La primera verdad es que la mayoría de los medios de comunicación de la República Dominicana están vendidos al Estado Dominicano. La segunda verdad es que la Junta Central Electoral no es una entidad confiable en la situación que se encuentra.